Bueno, vamos a buscar algunas imágenes y vamos a conversar con nuestro colega Franco Evaristi en Río Cuarto, donde de repente la tormenta, si uno empieza a sumar la cantidad de tormentas que han pasado por el sur cordobés, en realidad Río Cuarto, si no las ligó a todas, las ligó prácticamente a todas. Franco, gracias por atendernos, bienvenido. Un gusto Héctor, ¿cómo estás? Un abrazo para allí, para todos ustedes. ¿Cómo estás? ¿Complicado lo de ayer como a esta hora empezó o en qué horario, Franco? Corregime. Sí, sí, aproximadamente a esta hora, un poquito más tarde, nueve y pico de la noche, con una tormenta marcadamente eléctrica, que luego derivó en chaparrones y también una presencia de un fuerte viento, pero que no se dio en todos los sectores. Ustedes cuando dicen Río Cuarto padeció la tormenta, en realidad no lo ha sido todo, ha tenido algunas características distintivas que azotó con mayor virulencia a distintos sectores. Por ejemplo, el más afectado fue, sin lugar a dudas, el sudeste de la ciudad de Río Cuarto, para que se ubiquen donde estaba el viejo hospital de la ciudad de Río Cuarto. Bueno, hacia el este, el barrio Ageproc fue, sin dudas, el barrio más complicado, donde allí funciona un canal pluvial, justamente de desagüe para una zona neuralgia, que ha tenido diversos problemas que vienen de hace más de 20 años. Bueno, ese canal por donde se desarrolla una especie de dique de contención de las aguas de lluvia que derivan por ese canal, terminó colapsando, rebasó y se metió básicamente en las casas de los ciudadanos, las ciudadanas de ese sector de la ciudad de Río Cuarto, pero no fue el único sector. También un poco más aquí, al noroeste de la ciudad de Río Cuarto, en el asentamiento del puente Islas Malvinas también, familias con casas muy precarias, en donde la pobreza desnuda, la desigualdad de Río Cuarto, o no han sido múltimamente afectadas con, bueno, los hechos que ya son de público conocimiento. Algunos ingenieros especialistas dicen, no existe ciudad preparada en el mundo para que en el tiempo de una o dos horas caigan 90 milímetros, creo que superaron los 100 milímetros finalmente luego en el correr de la noche, o sea que es difícil poder contener semejante cantidad de agua. Pero el combo también fue con viento, piedra, fuego, fue en la región la piedra. Sectorizado, repetimos, hay, por ejemplo, distintos registros, pluviómetros que dan cuenta que en el sector sur de la ciudad llovieron entre 70 y 90 milímetros, en otros sectores ya no tan urbanos llovieron más de 115 milímetros y en otros sectores de la ciudad, en el norte, por ejemplo, llovieron entre 40 y 50 milímetros. Es cierto, hubo viento con mucha virulencia, fundamentalmente en estos sectores, hubo algo de granizo, pero el granizo no fue el problema. Por ejemplo, el relevamiento que ha hecho la provincia junto con el municipio aquí en Río Cuarto a esta hora de la noche nos permite confirmar de fuentes oficiales que ha habido ocho casas, ocho viviendas con pérdidas totales, casas muy precarias, por cierto, reiteramos, de sectores complejos, complejos como es el caso del asentamiento Puentes Islas Malvinas y también otras 32, entre 32 y 35 casas que han tenido daños parciales, que deviene del ingreso de agua a las casas con, bueno, roturas y complicaciones de electrodomésticos, que por supuesto la mojadura de las camas, bueno, fue una madrugada tremenda. Es más, hay imágenes que nos pintaban los vecinos del barrio Islas Malvinas que daba cuenta de niños, niñas a las 3 de la mañana corriendo de una casa a otra precarias, por cierto, para resguardarse porque habían quedado chapas de los techos a medio salirse, a medio desprenderse y eran un peligro latente para las familias, bueno, para nada más realmente de antes. No, no, lo contás y bueno, no sabía de semejante gravedad. Ocho casas, como bien está allí Zócaro, con pérdidas totales, más de 30 casas que entre voladuras de techo y demás complicó la gente desesperada en la calle corriendo a ver si había alguna casa que los pudiera contener. Bueno, se vivió una noche de terror. Estos son en barrios en donde las viviendas son más precarias, estabas indicando, ¿no? Puntualmente el asentamiento Islas Malvinas. Allí sí, es un asentamiento contigo al río, allí a la vera del río, en donde está emplazado justamente el puente que lleva este nombre, Islas Malvinas. No así el barrio Ajepro, con casas de barrio construidas oportunamente por la provincia y que tienen o vienen padeciendo problemáticas desde hace más de 20 años. Allí esas problemáticas vienen del ingreso de agua a las casas, del anegamiento de ciertos sectores de la casa, y en algunos casos es una problemática que no pueden contener, que es cuando rebasa ese canal, también se provoca el retorno de los efluentes cloacales. Si bien hay vecinos que han tenido que colocar retenes o bombas de retención, no han soportado la virulencia del agua. Es realmente muy complejo, llovieron en muy pocos minutos en ese sector, entre 70 y 80 milímetros, y eso complejizó la situación. Las pérdidas totales fue en este sector de la ciudad de Río Cuarto, uno de los tantos que desnuda esta enorme desigualdad que existe en la ciudad de Río Cuarto. Muy pobres, por cierto, asentamientos que tienen casas muy precarias, que están en cercanía de las areneras, que es uno de los modos de, de alguna manera, robustecer la economía familiar de algunas familias. Y en ese sector en particular se vivieron momentos realmente, si se quiere, tétricos para quienes lo vivieron. De hecho, nos contaba esta mañana en el relevamiento que hicimos con el subsecretario de Políticas Sociales del municipio de Río Cuarto, Gustavo Doha, que las ambulancias que habían llamado para socorrer a vecinos que se habían accidentado, no de gravedad, pero sí con algún accidente que requería alguna atención, no podían ingresar por el barro, por la violencia del agua, y también por lo que significaba, por ejemplo, la caída de postes y de las mismas chapas de los techos. Franco, muy completo el informe, te agradecemos mucho. Un abrazo, que sigan bien, que tengan buenas noches.